Buen día a la comunidad de Salto, estamos hoy reunidos para tratar un tema acerca de la enfermedad que nos preocupa en estos días que es el dengue. Queremos informar, más que importante, informar a la población, no alarmarla, porque lógicamente van a estar escuchando todos los días acerca de esta patología dengue, que es una enfermedad que es transmitida por la picadura del mosquito, que ustedes habrán escuchado, que es el Aedes aegypti. Es una enfermedad que tenemos casos en la provincia de Buenos Aires y en diferentes provincias de la Argentina, donde el brote epidémico mayor, como ustedes escucharán, es en misiones. Es una enfermedad que no tiene tratamiento curativo ni vacuna por el momento. Es una enfermedad para que se quede la gente tranquila, que no hay contagio interhumano, ni vía sexual, ni respiratoria. Solamente, o sea, uno contrae la enfermedad con la picadura de este mosquito, que lógicamente el mosquito tiene que tener el virus que determina esta enfermedad. Es un mosquito que, dentro de las características, generalmente nos puede picar en primeras horas de la mañana o en las últimas de la tarde. Esas son las características. Es un mosquito que, digamos, la característica es que es un mosquito hembra, que va a poner sus huevos y desarrollarse generalmente en agua limpia, en lugares donde haya agua, en zonas así que hay sombra, o sea, es raro que esté en el agua donde haya mucho sol. raramente se ahita de los ríos, de los charcos, de las zanjas, o sea, no de agua estancada, sucia. Es una enfermedad que, si el paciente, digamos, comienza con la sintomatología, podemos decir lo siguiente. Es una enfermedad que empieza con un síndrome febril específico y que, disculpen, el periodo de incubación son 5 a 7 días y por qué nos puede consultar o por qué nos consulta el paciente. Es un paciente que tiene fiebre, fiebre alta, dolor de cabeza, un dolor de cabeza donde lo ubica detrás de los ojos, por eso decimos cefalea retroambular. Es un paciente que tiene muchos dolores musculares y articulares. En algunos puede generar dolores tan intensos que uno lo lee como fiebre quebranta huesos o rompe huesos por la intensidad de las miangias y de las albarias. Puede tener un, nosotros decimos exantema o salpullido, serían manchitas en la piel que son parecidas a lo que es un sarampión, que en algunas personas pica mucho el cuerpo. Pueden tener episodios de náuseas o vómitos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que como médicos vamos a estar alerta? A cualquier paciente que venga a la consulta con este cuadro, ¿sí? De los síntomas que acabo de mencionar, o que lógicamente haya tenido antecedentes de picaduras de mosquitos o que probablemente haya viajado a zonas endémicas. En estos tiempos tenemos mucha gente, en esta etapa de vacaciones, que vacaciona en países límítrofes como puede ser Brasil, Paraguay u otros lugares donde sí es endémico. Entonces, es muy probable que ese paciente probablemente pueda ingresar a nuestro país, o sea, volver a su lugar donde vive y a veces presentar este cuadro. Entonces, lo que recomendamos es, ante estos síntomas, consulten rápidamente, sigan al hospital, a su médico de cabecera.